Hola, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer un nuevo vídeo, ¿vale? Es de estiramientos. Ya sabéis que lo podéis hacer detrás de todos los que están colgados en la página web, de lo que queráis. Añadís el de estiramientos al acabar. ¿Vale? Empezamos ya. Sentados. Voy a estirar piernas. Estiro la columna. Y voy hacia adelante, alargando espalda. Abdomen dentro, respirando. Espalda elegante. Y a soltar aire intento bajar otro poquito, ¿vale? Bien. Subo despacito. Apoyo las plantas del pie. Y voy hacia adelante también, redondo, aquí bajo. Suelto cabeza. Y subo, ¿vale? Y nos vamos a ir tumbando. Atención, brazos al frente. ¿Vale? Me voy a colocar para que me quede para la cabeza, que ya me coloco. Y vamos hacia atrás. Empiezo a subir una pierna. La otra tiro hacia mí, estirando lumbares. Apoyo espalda. Cabeza. Mirar puntas flex. Rotaciones de tobillos. Cambio el sentido. ¿Vale? Subo piernas. Muevo cabeza de lado a lado. Me hago una bolita y mantengo ahí. Estiro una pierna. Y hago puntas flex. Cambio. Recojo. Recojo y estiro todo el cuerpo. Suelto dedos. Abro en cruz. Punto piernas. Voy a un lado. Migo al otro. Cojo pierna de arriba. La llevo hacia el suelo. Cabeza. Cambio. Baja al otro lado. Pierna de arriba. Cabeza. 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 Vuelvo. Me hago una bolita. Y a la de tres, nos vamos a sentar. Uno, dos, tres. Vale. Me giro a cuatro y media. Atención. Vale. Cuatro y media. Estiro atrás. estirando espalda voy a meter un brazo por dentro del otro y bajo otra vez y estiro más de costado vuelvo y cambio meto el brazo y vuelvo ¿vale? espalda la vamos a arquear miro hacia adentro estiro y me ando con los pares uno más redondo estiro paso a neutra espalda neutra ¿vale? meto ombligo para dentro y se queda la espalda plana apoyo puntas y hago un triángulo un perrito que mira para abajo si puedo los pies en el suelo bien apoyados una rodilla estiro una pierna alineada con cadera cabeza también alineada y estiro el brazo mantenemos ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y cambio primero pierna me coloco cabeza brazo ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno bajo y otra vez voy atrás pero voy a llevar los brazos atrás esta vez apoyo y giro la cabeza a un lado me quedo ahí cambio subimos despacito aquí y vamos a estirar el cuello ¿vale? si no podemos estar en esta posición ni arrodillo ¿vale? ahí si puedo aquí le paso estirando un peinés y tibiales miro por encima del hombro al otro lado centro al techo al suelo estiro brazos ¿vale? y hacemos rotaciones aire muñecas en un sentido y en el otro muy bien voy a estirar también brazos antebrazo cambio voy a estirar pectoral espalda voy a estirar voy a estirar hombro como en una bufana cambio y a estirar tríceps empujo el brazo para atrás que se me quede el hombro encima del codo ¿vale? el codo encima del hombro ahí cambio todo igual subo el brazo voy empujando codo sobre hombro muy bien me preparo para subir y hasta luego seguiremos otro día adiós